Leía la Constitución antes de que me dieran el derecho de palabra. Dice el 145, los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Ustedes están al servicio del Estado, el Ministerio Público también. Yo creo que esta Asamblea está legitimada. Las instituciones del Estado no pueden violar los derechos humanos. Ni crear crisis que afecten sus cometidos. Sus intervenciones deben ser pacíficas, deben buscar generar consensos y mermar las situaciones de conflicto. Ojalá mi presencia hoy en la Asamblea Nacional sea también para eso, para cumplir los fines sagrados del Estado. Mermar los conflictos, acabar la violencia. No solamente la violencia institucional, sino también la violencia de la calle. No puedo permitir atropellos. No puedo permitir violaciones a los derechos humanos. Me voy a oponer siempre a ello. Por esa razón, yo creo que la oscuridad no dura para siempre, ni logra extenderse en su totalidad. De nosotros depende que la democracia, la razón, la tolerancia, la cordura, el buen juicio, pero sobre todo la unión nuestra, sean las que se impongan. Y eso es lo que estoy pidiendo no solamente a ustedes, diputados, a quienes nos están oyendo, sino también a todos los venezolanos. Bolívar dijo, unidad, 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 de lo contrario, la anarquía nos devorará. No solamente la anarquía, sino también las malas consejas, la violencia, todo eso nos devorará. Llamo nuevamente a la unidad del pueblo venezolano. Y pido que esta asamblea...